Atención internas, la que se vaya a nombrar es a la que se va a nombrar. Juliana Carbonell-Silag, Teresa Blanco Martín, Ángeles Domínguez Fabia, Ramona Marín... ¿Me he dicho mi nombre? ¿Me he dicho mi nombre? ¿Me he dicho mi nombre? Pero si yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, yo solo iba a la casa del fútbol a bailar. Si yo lo he dicho mil veces, que yo no he hecho nada, que tenía candela mi novio, yo solo iba a bailar, porque me gusta bailar. Pero yo no he hecho nada. No puedo. Hortensia, no puedo moverme. Me he orinao. Me he orinao. Me he orinao. Venga, Ángeles, que nosotras te ayudamos. Venga, Teresa. Venga, Dios mío. Venga. Venga. Ay, mi madre. Qué lástima de mi madre. Se está quedando sin hijo. Que alguien se lo diga. Decirle que la quiero mucho. Ay, qué lástima de mi madre. Ángeles. No llores. No llores, vida mía. No llores, que no te vean llorar. Que no te vean llorar. No le dejes ese gusto. No le dejes ese gusto. Venga. Venga. Venga, fuerte. Venga, fuerte. Miña, no llores. No llores, Ángeles. ¿Sí? ¡Ay! No llores. La cabeza bien, Anca. ¡Pero Tom, carguen armas! ¡Abajo el botingo! ¡Para el paquete, asentino! ¡Apunte! ¡Pero Tomas! ¡Pero Tomas! ¡Vamos a la entrada! ¡Fuego! Doce. Yo también he contado doce. ¡Fascistas! ¡Abajo el partido! ¡Asesino! 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 ¡Pues Alvina quítate de la ventana que se fue a tirar para acá! Tomasa, agáchate que las balas rebotan también matan. ¡Tomasa! Agáchate. ¡Déjame en paz! 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 El mundo va a cambiar de base, los maldarios todo van a crecer. Aguérmonos todos en la lucha final, el reo humano es el raíz internacional. Aguérmonos todos en la lucha final, el reo humano es el raíz internacional.